Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de historias de terror, en este caso vamos a conocer relatos de usuarios que aseguran que son hechos reales. Muchas gracias a los que me han compartido su experiencia. Sin más rodeos, ponte cómodo, coloca tus audífonos y prepárate para sentir el terror. Vamos a comenzar. Caso número 1, coge la caja negra. El usuario Mendo4 cuenta como cuando tenía diez años, se encontrara una noche durmiendo, cuando le despertó el sonido de la puerta de su habitación abriéndose. Pensando que era su madre, ni siquiera se inquietó. Notó cómo se sentaban en la cama, y cuando abrió los ojos se sorprendió al no ver a su madre. A los pies de la cama había un chico, sentado con las piernas cruzadas dirigiendo su mirada hacia él, aunque en realidad tenía las cuencas de los ojos negras, como vacías, como si no tuviera ojos. Extendió su mano hacia mí y me asusté, pero reparé en que me mostraba una caja negra. Me acerqué para cogerla y en ese instante retrocedió. Me incorporé en la cama, extendí mi mando y le dije, dámela. Justo en ese momento parpadeé y el chico ya no estaba. Solo estaba la huella en las sábanas de que alguien había estado sentado ahí, relata. A la mañana siguiente se lo explicó a su madre, pero ella le dijo que todo había sido un sueño y no le dio más vueltas. Pasaron cinco años, y él estaba con su novia del instituto en casa. Esperando a que vinieran a recogerla se quedó dormida. Cuando llegaron sus padres la desperté. Ella dio un respingo y se quedó mirando a una esquina, donde la pared se une con el techo. Cuando le preguntó qué le había pasado ella dijo, creo que estaba soñando con esta habitación, había en la pared un niño sin ojos mirándome. Él le contó lo que le había pasado hace cinco años, pero finalmente quedó como un hecho aislado. Sin embargo no acabó aquí. Cinco años más tarde, nuestro protagonista seguía con la misma chica y en la misma casa, pero ahora con una niña de dos años. Mi hija se despertaba todas las noches y hablaba. Durante un tiempo pensamos que era algo normal, cosas de niños, hasta que comencé a reparar en que era la misma conversación cada noche. Un día le pregunté con quién hablaba, y me dijo que era un niño pequeño, que era simpático. Se ha perdido y busca a su mamá, le dijo su hija. Ella siguió manteniendo conversaciones con el niño hasta que ese mismo año decidieron mudarse, y la niña no volvió a hablar con nadie por las noches. Caso número 2, un mal presagio. Para Himal Saarke, la experiencia más inexplicable que ha vivido tuvo lugar en casa de sus abuelos. Mi primo y yo íbamos a menudo en bicicleta a cenar a un restaurante de comida china rico y muy barato. A mi abuela siempre le parecía bien que cenáramos allí, así que una tarde, como siempre, decidimos acercarnos. Mi abuela no tuvo problema. Sin embargo, una hora antes de salir, se acercó a nosotros y muy seria nos dijo que no fuéramos. Dijo que tenía un mal presentimiento, contaba. A pesar de ello, a los chicos les apetecía ir, así que intentaron convencer a su abuela de que estuviese tranquila. Revisaron las noticias por si había pasado algo en la localidad y nada. Ni accidentes, ni disturbios, ningún crimen en la zona. No había nada que indicase que pudiesen correr más peligro que otro día. La abuela insistió tanto que decidieron no salir de casa. Aunque no creían que nada fuera a pasarles, a pesar de eso, ella se acaloró tanto e insistió tanto que decidimos quedarnos, a regañadientes, para evitar darle un disgusto. Los muchachos cenaron en casa viendo la tele en lugar de salir y, para su sorpresa, las noticias abrieron con una explosión de gas en el restaurante chino. El local quedó arrasado y las personas que estaban dentro murieron. No sé qué sensación fue la que tuvo mi abuela, pero nos salvó la vida. Caso número 3, recuerdos de otra vida. Lukey Boy 767 se encontraba una tarde, cuando tenía 16 años hablando con su madre sobre la vida, la reencarnación una conversación distendida. Llegado un momento, entre risas le dijo a su madre, ¿sabes? Estoy bastante seguro de que recuerdo mi vida pasada. Pero a ella no le hizo gracia. Cuando le preguntó por qué se había puesto seria ella comenzó a decirle a su hijo cómo había sido esa vida pasada de la que hablaba. Le habló de que era el hijo de una familia pobre, el menor, que, en esa vida, su cuna fue un cajón grande y que su madre era una mujer alta, huesuda, siempre con un moño y un vestido largo. Tal y como él lo veía. Parecía que hablaba por su boca, reproduciendo, palabra por palabra, todas las imágenes que el hijo tenía en mente. Atónito, el chico le preguntó cómo era posible que supiera eso, a lo que su madre respondió, porque ya me lo habías contado antes. De bebé, cuando empezaste a hablar me lo decías muchas veces. Lo peor fue cuando un día vine a jugar contigo, y me dijiste que tu otra madre estaba detrás de mí. Caso número 4. La lámpara. Un usuario cuenta cómo se encontraba con su esposa en la cama, a eso de las 3 de la madrugada. De repente él se despertó fijando su vista en la lámpara de su mesilla de noche. En ese instante la lámpara se deslizó y cayó al suelo sin que aparentemente nadie la tocase. En ese momento su mujer se despertó sobresaltada por el ruido. Le conté lo que había pasado y estuvimos hablando de ello pero, ante mi estupor y sin encontrar la explicación, decidimos no levantarnos, tratar de dormir y recoger los pedazos a la mañana siguiente, relata el propio usuario. Mi mujer y yo aún estamos intentando encontrarle sentido a lo que ocurrió, cuál fue nuestra sorpresa al levantarnos y ver cómo la lámpara estaba a los pies de nuestra cama intacta, sin un rasguño, colocada en el suelo. Mi mujer y yo aún estamos intentando encontrarle sentido a lo que ocurrió. No lo podemos creer, es algo que no tiene lógica alguna, cómo se puede caer una lámpara en la noche y que esté intacta. Claramente algo de otro mundo o plano está en esta casa, pero no queremos aceptarlo para no alterarnos y entrar en pánico. Otra noche mientras dormíamos, escuchamos pasos en el pasillo, me levanté pensando que podía haber alguien, para mi sorpresa no, estaba todo oscuro, prendo la luz, y nada todo en su lugar puertas cerras y ventanas igual. La tercera noche fue la más aterradoras de todas, mientras intentaba dormir, veo una sombra por la puerta de la habitación que estaba entreabierta, se me congeló la sangre, no podía moverme, esa figura se notaba claramente en la oscuridad, era algo de otro mundo. Cuando logro reaccionar prendo la lámpara y desapareció, intenté pensar que solo fue un sueño que no fue real. Al otro día cuando me levanto sentía un ardor en toda mi espalda, se lo comento a mi esposa, la cual me revisa y vio algo sumamente aterrador. Tenía tres rasguños que me cubrían la mitad de mi espalda. Le conté lo que vi esa noche y tomamos la decisión de abandonar nuestra casa. Caso número 5. Historia de terror apariciones. Quiero contarles esta historia de terror escalofriante. Aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje me quede en casa para descansar, metí a mis dos perros en la habitación para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto, fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde afuera, mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos, y encogían las orejas, un poco asustado también, regrese a mi cama, y alcancé a ver como una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada, sonó en la puerta, me dejé caer recargado en la pared y vi un par de piernas a través de la cama. En ese momento se fue la luz, esperé hasta que volviera, entonces pudimos salir porque no había más golpes en la puerta. Las sillas estaban regadas y otras sobre el comedor, las acomodé para calmarme y acompañado de mis perros, buscamos por todo el lugar, no pudimos encontrar nada. Fui al baño a lavarme la cara para que el susto se pasara, mis perros salieron corriendo, cuando fui tras ellos pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas, los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios, que estaba muy pálido, al darse cuenta que lo veía, sonrió, y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío, que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Al despertar vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo, un hombre se levantó de la mesa, y golpeó a la mujer con fuerza, esta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba, quise correr pero en un instante estaban frente a mí, ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza, me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo. Cuando volteé ya no estaban, solo pude ver ese par de piernas blancas del nuevo, que pertenecían al niño que reía. Corría por todo el lugar como jugando a las escondidas, entraba y salía de entre los muebles. No tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminara, jamás supe quién era, ni si ha vuelto a casa, porque decidí desde ese momento jamás quedarme solo. Bueno gente hasta acá, llegaron las historias que algunos de ustedes me han contado. Recuerda que, si tú quieres contarme tu relato, puedes mandar la historia escrita a cualquiera de mis redes sociales, o también a nuestro grupo de whatsapp. Si no estás ahí y te quieres unir pídeme el enlace de invitación. ¿Qué les han parecido estos relatos? Algunos dejan mucho que pensar, quiero que me dejes tu opinión en los comentarios, ya sabes, si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima. Adiós.